Estimados colegas, como parte del compromiso del Colegio de Arquitectos de informar a sus agremiados sobre la labor realizada, y en este caso, un servidor, Gustavo Pérez Quintana, como coordinador del eje 8 del plan estratégico que el Colegio de Arquitectos tiene para la ejecución de todas sus tareas, me es grato informarles de que hemos realizado en este año, a pesar de toda la crisis que se nos ha presentado, una labor importante de difusión, de divulgación y de publicación en beneficio de todos los agremiados. Hemos dividido este eje 8 en el comité editorial, abarcando todas las funciones que le corresponden en cuanto a la publicación de memorias, libros, la revista Vital, y en parte también las publicaciones digitales y los trabajos que se han realizado tanto en webinar como también en el levantamiento de videos como parte de la fase de investigación sobre la trayectoria y la obra de arquitectos importantes de nuestro país. Me es grato informarle, como parte de la producción realizada por el comité editorial en este 2021, de la publicación de la edición número 99 de la revista Vital. Esta viene cargada de una diversidad de información, encabezándolo la celebración del 70 aniversario de la Fundación del Colegio de Arquitectos. Además, dedicamos un capítulo muy importante a la memoria del XV Congreso del Colegio de Arquitectos, en lo cual hacemos mención a todas las contribuciones, participaciones y exposiciones realizadas. Como parte también de la revista número 99, Habitar, dedicamos un capítulo importante a la XV Bienal de Arquitectura, sus participantes y los ganadores. También, como parte del compromiso de transparencia y difusión de la labor del colegio, presentamos en esta edición todos los informes de junta directiva, comisiones y de todos los ejes realmente, que están involucrados con todos los miembros que participan en toda esta ardua tarea en beneficio de los agremiados. Hola, hola, mi nombre es Pamela Granados, vocal 1 de la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos, co-coordinadora del Eje 8 y coordinadora de los webinars presentados los jueves a la 1 de la tarde en el espacio de Facebook y YouTube. El Eje 8 lo que busca es comunicar ideas en las diferentes plataformas que el Colegio de Arquitectos puede brindar. Instagram, Facebook, YouTube, el webinar es una de esas herramientas que nos ha ayudado a acercarnos más a ustedes, a los agremiados. Hemos buscado tocar temas de paisajismo, de urbanismo, de patrimonio, de todos esos aspectos que los arquitectos necesitamos de información, saber qué se está realizando en el día a día en arquitectura y qué podemos realizar más. Como habrán notado, enviamos una encuesta de comunicación con la cual teníamos como objetivo brindar nuevas herramientas, nuevas plataformas como podcast, como YouTube, diferentes horarios con diferentes programaciones para estar más cerca de ustedes y de las necesidades de los arquitectos. Esperamos seguir contando con su participación en todos estos medios de comunicación y estas plataformas y si así lo necesitan, que nos comuniquen alguna diferente plataforma que necesiten. Quedan cordialmente invitados a ser parte de este Eje 8, que son ustedes, la comunicación del Colegio de Arquitectos. Gracias. Para el 2022, la revista VITAR viene con muy buena información, con novedades. La publicación número 100 va a contener entre la información más importante, la memoria de la decimosexta Bienal de Arquitectura. Su participante, los proyectos más destacados y todo lo relevante o relativo a dicha Bienal. Como parte importante de este trabajo para el 2022 está la creación de la revista VITAR en versión digital. Una versión dinámica, interactiva, con enlaces, que realmente nos abre las puertas para tener una mayor penetración, tanto a nivel nacional como internacional.